Bueno muchachos, de aquí paso en este tema, si paso relativamente rápido, ¿cierto? Topologías, ¿qué diferentes topologías existen de grafos? Existe estrella, ¿cierto? ¿Por qué le colocan K de 1, n? A ver si... K de 1, m, ¿por qué lo llamaron así? Porque la estrella realmente es un grafo bipartito completo, donde hay un lado que tiene un vértice y el otro tiene n, ¿pillen? Ese es el vértice que está en un grupo, ¿dónde están los otros vértices? En el segundo grupo, esa es la topología de estrella. Miren la topología de anillo, ¿de anillo qué pasa? Es un ciclo, eso lo ven ustedes en redes, redes de comunicación. Miren esta topología, híbrida. No, porque es una estrella, coges una estrella y la metes en un anillo. Entonces sale una rueda, es la topología híbrida. Muchachos, este análisis de grafos se hace en redes de computación, por más que lo vean raro. Bien, esta topología se llama serie, que se denomina P, Petsuí, Petsu K. Donde K es el número de conexiones. De hecho, esa es otra topología. Entonces, cuando les diga, por ejemplo, Petsu K, estoy refiriéndome a una serie. ¿Sí? Petsu K es una serie. O sea que es una línea, es uno conectado con cada uno. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no puedo preguntar el complementario de S, eso es una delicia. Bien, muchachos, y tenemos K. Entonces, por ejemplo, bueno, esto yo ya lo hice por teoremas en checking. Entonces yo les hago una pregunta, muchachos. Vamos a quedarnos aquí, que ya vi que valió la pena. ¿Cuántas aristas tienen Petsu K? Observen que Petsu K tiene esta forma. Este es el primer vértice, este es el segundo vértice. Y esto se conecta hasta el vértice K. A ver, ¿cuánto es el grado del primero? Uno. ¿Cuánto es el grado del segundo? Dos. ¿El grado del tercero? Dos. ¿El grado de K menos uno? Dos. ¿Y el grado del último? Uno. ¿Cuántos hay aquí? Dos por N. Bueno, K lo pueden cambiar por N si quieren. Dos a la K, no. Dos por K, no. Sería K menos uno, ¿cierto? Pero como incluye, o sea, ¿cuántos vértices hay desde el segundo hasta K menos uno? K menos uno. Ve K menos dos, sí. K menos dos vértices, porque es que se hace la diferencia y se incluye el extremo. ¿Cuánto es la diferencia? K menos dos, menos dos. ¿Cuánto da? K menos tres. Este es menos uno, muchacho. Este es el vértice de K menos uno. ¿Cuánto es la diferencia entre K menos uno y dos? K menos tres. Pero hay que incluir lo de los extremos. Por lo tanto, hay que sumar uno. O sea, entre el segundo vértice y el vértice de K menos uno, hay K menos dos vértices. Eso es lo que quiero yo llegar. ¿Y cuánto es el grado de cada uno de ellos? Dos. ¿Y qué me falta sumar? Más dos. Más dos, ¿por qué? Por los extremos. Por los extremos. Este y este. Entonces, ¿cuánto me salen allí? Dos por K. Menos cuatro. Menos cuatro. Más dos. Y el total debe... 2K menos dos. 2K menos dos. Pero como esto es igual a dos veces el número de... Arista. Arista. Recuerden que es la suma de grados. Estoy sumando los grados de los vértices. ¿Cuánto me daría esto? K. K menos dos. 2K menos dos. Muchachos. Divide en dos. Divide en dos. ¿Paso este dos acá? Sí. No, no, no. No, 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 no. 2K menos dos sobre dos. Es igual a E. Toca con ambos. K es igual a K menos uno. Muchachos, según esto, un grafo que sea serial, de este caso, que sea serial, que sea serial, tiene K menos un aristas. De acuerdo al teorema de Hand Checking. Contémoslo a ver si es cierto. Miremos a esta nene. Este nene es pet sus seis. ¿Cuántas aristas tiene, según el teorema? Cinco. K menos uno. Vamos a ver. Una arista, dos aristas, tres aristas, cuatro aristas y... Cinco aristas. Cinco aristas. Ahí está. ¿Se lo va? A ver, muchachos. Esto del teorema de Hand Checking no se preocupen. Se va a poner súper, súper, súper y mega hiper interesante cuando veamos... ¿Cuántas veces se aleman? Grafos complementarios. ¿Listo? Preguntas sobre estas topologías, muchachos. Muchachos, ahora, viene algo que se conoce como la secuencia de grado. ¿Qué es la secuencia de grado? Básicamente es listar todos los grados de los vértices de menor a... Perdón, de mayor a... A menor. Esto nos va a servir para algo que... Vamos a ver después. ¿Qué se llaman topologías? Perdón, que se llaman... Eh... Grafos... Similares, no. Ven, me fue la... Bueno, ven, en serio, me fue. No, no es palomar. Son grafos... O sea, son grafos que son iguales. ¿Ugualitarios? No. Igualitarios no. ¿Ugualitarios? Homogéneos. Homogéneos tampoco. Menos. ¿Ah? Mellizos. No. Mellizos, no. Isomorfos. Isomorfos, gracias. Ah, acá salió. Eso, gracias por el dato. Grafos, isomorfos. ¿Qué son grafos isomorfos? Son grafos que básicamente cambiamos el orden de las aristas y los vértices. Básicamente los cambiamos de lugar. Eso fue todo lo que hicimos. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? La secuencia de grado nos va a servir para eso. ¿Es claro dónde salió la secuencia de grado de este? Sí. ¿Quién es el que tiene grado 4? El de el saldo. B. Ninguno. ¿Cuánto tiene este grado? 3. 3. 3. 3 y 3. Ahora, este ahora sí. 3. 4. 3. 3. 3. 3. ¿Ya? Esa secuencia de grado nos va a ayudar ahora. Esa secuencia de grado, por favor, tenganla presente. Bueno, la secuencia de grado es el sub n. Pues es una seguidilla de 2. ¿Por qué? De un ciclo. ¿Por qué siempre es 2? Porque cada vértice se conecta con el anterior y con el siguiente. Con el siguiente. ¿Con nadie más? ¿Listo? ¿Cuál es la secuencia de grado de W sub n? A ver, W sub n. De una rueda de tamaño n. ¿Cuál es la secuencia de grado? ¿De una rueda? ¿De una rueda? 3. Los de arriba tienen 3, pero el del centro... N. 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 Muy bien. Aquí está. ¿Sí? Recuerden que una rueda tiene n más 1 vértice. ¿Recuerden una rueda qué es? ¿Qué es una rueda? Es un ciclo n que usted le puso 1 vértice en el centro que se conecta con todo el mundo. Perfecto. ¿Cuál es la secuencia de grado de K m, n? A ver. M, 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 M. ¿Cuántas veces? N veces. Recuerden, el conjunto de N se conecta con M vértices. ¿Y los M vértices con cuántos se conectan? Con N vértices. ¿Sí? O sea, ustedes tienen un conjunto de tamaño M y otro conjunto de tamaño N. En gafo y patito completo, los de este conjunto M se conectan con todos los de tamaño N. Y viceversa. Entonces, a los primeros N, ¿cierto? Los del conjunto N, todos tienen grado ¿qué? M. ¿Por qué? Porque conectan con todos del otro conjunto. Igual forma, los del otro lado tienen N. ¿Cuántas veces se repetiría esto? M veces. M veces, muy bien. Muchachos, esta secuencia de grado va a ser muy importante ahora. ¿Sí? Ustedes, por favor, tenganla en sus corazones. Bien, ¿qué es un subgrafo? Eso yo lo expliqué ahora, muchachos. Un subgrafo puede ser de grafo dirigido o no. Es sencillamente coger una pequeña porción del grafo. Por ejemplo, miren este grafo 1. El grafo 2 es un subgrafo. A ver si alguien me dice. Sí, obviamente. Porque es C y D. ¿Sí lo ven? C y D. Y este subgrafo también, sí. ¿Ves? E. B, E. D. ¿Lo ven? O sea, es sencillamente sacar una pequeña parte del grafo. Por ejemplo, les decía. Si hay un casu 3 que sea subgrafo de algún grafo, este no es bipartito. ¿Listo? Bien, en el caso de los grafos dirigidos, debe conservar también la dirección. Si la dirección cambia, ya no es subgrafo. Debe conservar la dirección. Es lo importante. Recuerden que no es lo mismo ir de A a B que ir de B a A. ¿El vértice solo también cuenta como subgrafo? El vértice solo, sí, correcto. ¿Es que es A? ¿Es que es parte de A? Ah, pues yo lo tomé como parte de C A. O sea, así. Sí, claro. Este es G2. G2 es esto. El vértice puede estar suelto, ¿sí? No importa que en el original no esté suelto, no importa. O sea, un vértice solo puede ser el subgrafo. De hecho, el grafo vacío es el subgrafo de todo el mundo. ¿No puede ver si tiene una dirección y está solo? Sí, tiene. O sea, mientras no cambie la dirección de la arista, no hay problema. Puede estar solo. Pero si usted ya cambia la dirección de la arista, por ejemplo, si iba de A a B y usted la coloca de B A, ya no es subgrafo. O sea, la dirección de la arista cambia el significado, por así decirlo. Lo siento, este cabrón no me deja pensar bien. Nadie. Sueño. ¿Por qué el sueño? No, a mí lo que... No, yo resisto el sueño. Porque yo, la verdad, ahorita a mediodía estaba que cogía un bus y me iba a dormir a dormir. Pero no, a mí lo que me mata es el calor. Yo soy muy débil. ¿Va a ir a qué? ¿Va a dormir? ¿Va a dormir? No. Bien, muchachos. Estos son todos los posibles subgrafos de este grafo de acá. Saber el número de subgrafos de un grafo es un problema de orden exponencial. Realmente hay exponencial subgrafos de un grafo. Vamos a ponernos a contar. Entonces, miren todos los subgrafos de este. ¿Hay 17 subgrafos de este señor? Bien, con al menos un vértice. Bien, ¿qué es un subgrafo recubridor? Muchachos, subgrafo recubridor es lo que ustedes me dicen. Si yo cojo los vértices, conservo las aristas que los conectan. ¿Sí me siguen allí? Eso es un subgrafo recubridor. Miren lo que dice la definición. Bueno, sea B,E, sea G1, B1,E1, subgrafo de G. Si B1 es igual a B, ah no, perdón, si conserva el mismo número de vértices. Entonces, ¿qué es un subgrafo recubridor de G? Básicamente, el subgrafo que usted saca, tiene el mismo número de vértices. No es el mismo grafo. Lo que hace es quitar aristas. Los mismos vértices, sí, exactamente. Exactamente. Ahora sí, lo que yo me refería, muchachos, lo que yo me refería ahora, con lo que les decía que conservar la lista se llama realmente es subgrafo inducido. ¿Qué es un subgrafo inducido? Tomas un conjunto de vértices y conservas las aristas que están entre ellas. Obviamente, sí, miren acá. Miren este de aquí. ¿Por qué es un subgrafo recubridor? Porque ustedes cogen B3, B2, B1 y B5. ¿Y conserva las aristas? No, esos son aristas, o sea, no, no, no. Yo dije aristas. ¿Recubridor conserva las mismas aristas? Recubridor, sí. Estoy hablando de inducido. No, recubridor ustedes también. Recubridor es conservar los vértices. Ahora, inducido es conservar las aristas que están entre los vértices. ¿Qué? Hemos elegido. Elegimos estos cuatro vértices. ¿Cuáles son las aristas que están entre ellos? Esta, esta ahí. Esta acá. ¿Por qué este no es subgrafo inducido? Porque falta esta y falta esta acá. ¿Listo? Sí, se me trocaron los cables ahora. Entonces, en el caso de subgrafo inducido, es que tiene el mismo número de? No, no, que conserva las aristas cuando saca el grafo. Ajá. Que conserva las aristas cuando saca el grafo. ¿Y el otro es? Recubridor. Recubridor. ¿Conserva el número de vértices? ¿De nuevo? ¿Conserva todo el número de vértices de todos los grafos? ¿Crees? ¿En este solamente las aristas? Solamente las aristas que están entre los vértices que usted seleccionó. No, profe, no. No se puede creer en este carro. No, la verdad, estoy... Muchachos, abrí la puerta, por favor. No está funcionando ese aire. No, 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 no. No, 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 no. Pero abran la puerta. Y abran la puerta. Y abran la puerta. Y abran la puerta. Y abran la puerta. Muy bien, perfecto. De vuelta mal, la vuelta en la puerta. Muchachos, por eso es que... Por eso es que... ¿Qué les digo? Uno hace lo que puede. Bien, muchachos. En eliminación de vértices y aristas. Si usted qué... Voy a ahorrarme toda esa teoría. Si usted elimina una arista, la puede eliminar sin ningún problema. Pero si usted elimina vértices, tiene que eliminar todas las aristas que son incidentes. ¿Por qué? ¿Qué pasa si usted deja una arista sin final o sin inicio? No es una arista. Entonces, eliminar un vértice implica quitar todas las aristas que... Lo conecta. Lo conecta. Y eliminar una arista no importa. Usted la puede quitar y ya está. ¿Listo? ¿Pero dejaría de ser inducido? Para que sea... Para que sea... Si usted elimina vértices, sí, claro, deja de... Ay... No... Deja de ser recubridor. Aristas. Si usted elimina aristas que en los que está seleccionado, sí, deja de ser inducido. Sí. Ah, bueno. ¿Recubridor? Vértices. Vértices. Inducidos. Inducidos. Conserva las... Arezas. Bueno, yo solo preguntaré algún día. ¿Y en mi parte? Si una arista tiene solo un vértice en el vértice. Bueno, muchachos. Lo que no vale, a lo que otra cosa es no problema. Si una arista tiene solo un vértice, entonces... Si una arista tiene solo un vértice, no, no es arista. La arista obligatoriamente tiene que conectar... Dos vértices. Dos vértices, sí. La arista obligatoriamente. Es decir, un grafo que tenga un solo vértice, la única arista que puede tener es conectándose... Con sí mismo. No puede tener... No hay más opción. ¿Sí? No, pues puede tener las aristas que quiera, pero tiene que estar conectado consigo mismo. El subgrafo inducido, ¿qué es? Es un subgrafo, ¿cierto? El cual conserva... El mismo número de... Aristas. Conserva las aristas que están entre los vértices que usted seleccionó. Es distinto. Porque conservar toda la arista es distinto. O sea, por ejemplo... Este... Si usted, por ejemplo, coge estos tres... ¿Qué aristas tendría que coger? Esta, esta ahí... Esta. Eso es un subgrafo... Inducido. ¿Qué es un subgrafo recubridor? Es el que si tomas... Por ejemplo, este. Mándo todas las aristas. O puede tomar toda la arista, pero pues de ahí para abajo. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, eso es un subgrafo... Re... Cubridor. Cubridor. ¿Listo? Y un subgrafo inducido... Que tiene que... Usted coge un subconjunto de vértices... Y coge todas las aristas que están... Entre ellos. ¿Listo? Bien, muchachos. Bien.